Mi nombre es Edgardo Bausa El color auria azul, es mi casa un barco inmenso, al que llaman cuadro chico Hemos visto tiburones, ahogarse en un arroyito La fe y el trabajo son, mi inspiración preferida A veces con caretas bajas, se ganan grandes partidas No hay magías prefabricadas, pa' que jueguen como quiero Les bastó el agua bendita, que se beben los potereros Yo también tuve laureles, de gloria entre compañeros Si el triunfo no se comparte, ¿a qué sirve el medallero? Y ya me vuelvo a mi barrio, la luna brilla perfecta Cinco estrellas me saludan, y está muy cerca la sexta La fe y el trabajo son, mi inspiración preferida A veces con caretas bajas, se ganan grandes partidas No hay magías prefabricadas, pa' que jueguen como quiero Les bastó el agua bendita, que se beben los potereros No hay magías prefabricadas, pa' que jueguen como quiero